¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Sergio Novelli y este es un resumen de las informaciones más importantes de este 25 de enero de 2019. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se presentó en la Plaza Bolívar de Sacado a fin de responder las preguntas de varios colegas en una rueda de prensa pública realizada frente a cientos de ciudadanos que se concentraron en esta localidad. Hermanos y hermanas, más que libertador, yo prefiero y quiero ser un servidor público para ustedes, para transformar este país. Previamente, tuve la oportunidad de conversar con él directamente donde, entre otras cosas, me manifestó que sabía que lo estaban buscando para detenerlo, pero que contaba con el respaldo de los venezolanos. Anunció varias actividades para los próximos días, entre ellas una gran movilización para la próxima semana. A la misma hora, Nicolás Maduro ofrecía también una rueda de prensa en la que aseguraba que él no rompía relaciones con Estados Unidos, sino con Donald Trump. En ese mismo escenario hizo referencia a presuntas pruebas de una reunión que sostuvieron Diosdado Cabello y Freddy Bernal con Juan Guaidó. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, se encargó de mostrar la supuesta prueba que consistía en un video en el cual se observa a Cabello, Bernal y una persona con un suéter de capucha afirmando que era Guaidó. La población de inmediato respondió, indicando que era un chiste del régimen de Maduro, y colocó en el trending topic la etiqueta Guaidó Challenge. Ya en la noche, el gobierno norteamericano reiteró su compromiso con los venezolanos a través de Mike Pompeo, secretario de Estado. Dijo que se trabaja arduamente desde la comunidad internacional para restaurar la democracia en Venezuela. Para este sábado, está prevista una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se planteará el tema Venezuela. Así, contaremos con el día. Buenas noches.